Es ella, María Crescencia, la estrella que me ilumina que siempre estará conmigo y desde el cielo guía mi vida María Crescencia, María Crescencia, dulce violeta, bondad sincera María Crescencia, María Crescencia, humilde estrella, dulce violeta Hoy quiero cantarle a ella, perfumada flor violeta Quiero recordarla siempre, seguir su ejemplo y ser obediente María Crescencia, María Crescencia, dulce violeta, bondad sincera María Crescencia, María Crescencia, humilde estrella, dulce violeta María Crescencia, dulce violeta, rodella, dulce violeta, dulce violeta, ¿no? María Crescencia, jamás. Gracias Dios, María. Gracias.